Si lo adelantamos al principio del programa, dijimos, ayer hubo peleas, si, 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 hubo peleas y fuertes, si, la verdad, es feo, es feo ver esas peleas, pero pasó, es una realidad, Mika y Flor Viña, Flor Viña y Mika se cruzaban, no en un solo juego, sino en dos, y decían esto, mirá. Seguramente fui voluntario, pero me pegó dos veces seguidas en la nariz, una en el transcurso y otra cuando yo había tocado la campana, me dijo, para que tenga. No, bueno, pará, se fue todo, o sea, yo no dije eso, el micrófono es de última y buen ganador, pero yo no tengo ganas que me ensucies, Flor. No es sucio, Mika, yo no me dedico a escribir Twitter todo el tiempo de los otros, me dedico a entrenar y se nota. ¿Qué se llama? Tropita, que mueve las abejas, amando su abita. Dije que fui involuntario, después Mika escuchó lo que quería escuchar, lo que dije es que ella como que me dio para que tenga, porque ya me había pegado una vez, no sé, me pegó otra, por bruta tal vez, no, por involucro, o sea, a propósito. Todos los juegos que he ganado, se ha quejado, específicamente conmigo. Bancá, tirá, ya está, o sea, sos buena deportista, pero a veces hay que reconocer los errores y hay que reconocer que otro también te gana. Yo he jugado un montón de veces este juego y nunca tuve, nunca nadie me pegó. Lo que menos yo estaba viendo lo que hacía ella, porque tenía la respuesta con otra, 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 otra. Entonces no podía pensar otra cosa, no fue intencional, no es mi idea tampoco, ni me dijo. Tiene que medir más su cuerpo, no sé, me parece que está tuiteando mucho, por ahí sabe manejar los dedos y la lengua y no sabe manejar el resto de su cuerpo y por eso le pego a los compañeros. Yo me estoy poniendo en forma, no tengo el reglamento que tiene ella de cinco generaciones. Yo no desmerezco su trabajo, pero que tampoco desmerezca el mío. Ni siquiera resolví un disculpas, un perdón, que es lo que considero que hace una persona. Yo ya dije que no fue a propósito. Y así estaban las cosas a hacer. La impresión que a mí me da es nadie quiere dar el brazo a torcer. No. Cada una está en una posición. Tiene una postura. Y no veo puentes tendidos. Ojalá que esté equivocado. No sé quién quiere hablar primero, ¿estoy equivocado? Bueno, nosotras ya nos venimos enfrentando hace bastante. Creo que las veces que he perdido me hicieron, aprendí a analizarlas y me hicieron mejor. Le agradezco mucho a Mika por hacerme, por ser buena rival en ocasiones. A Bianca, a Paula, a la Tucu, a un montón de cosas y de personas. Y no me quejo siempre cuando pierdo, porque sé que es lo que me va a ayudar a crecer un escaloncito más. Lo que pasa es que no me gusta jugar al límite. No me gusta jugar al límite de lo que pasó ayer. Por ejemplo, que yo confío en que no fue a propósito, porque no fue a propósito, quiero creer. Pero recibí un golpe, que es una brutalidad. Que es algo que no me pasó de mí hacia otra persona en cinco generaciones. Entonces, valoro su trabajo, como ella decía. Valoro el mío también. También digo que hay que entrenar para manejar el cuerpo de uno, tanto para ganar como para no lastimar al compañero. Y eso es lo que le reclamo en este caso a Mika, que tal vez hay a veces que me llegan muchos tuits. Y le reclamaste que te pida disculpas y no te pidió. Eso yo vi como hacia el final. Como que también hay un tema... ¿Esto es así? ¿No hubo esa disculpa? ¿No hubo ningún contacto posterior más que esto que vimos? Yo lo que dije en la nota que nos salió es que combates son competencias, son juegos. Y lamentablemente hay contacto, mucho contacto, mucho golpe. Y si en cada golpe vamos a estar pidiendo disculpas, cuando sabemos que no son a propósito, o sea que por lo menos hablo del verde, ninguno hace cosas intencionalmente, porque no se me ocurre por la cabeza y por los capitanes que tenemos que son bastante honestos. Entonces, se complica mucho en el sentido de tener la mentalidad, como ella dijo, para que tenga. Yo también tendría, que en todo caso, unas disculpas de parte de ella, porque yo en ningún momento dije, para que tenga, mirá qué voy a hacer, déjame terminar. Mirá qué voy a hacer. En el trayecto voy a estar pensando en tocar la campana, para que tenga. Me tomo un café y toco la campana y digo, no te lo da. Es imposible, no hay tiempo para hacer eso. Claro, señalo de la actitud, es como decir, si ya había ganado, para qué la brutalidad es medir tu cuerpo. Son suposiciones. Una cosa es decir algo que fue real. Yo te acepto, pero le digo para tener razón y estamos hablando de otra cosa, estamos hablando de una manera de juego. Vos me estás diciendo que no pide disculpas, sea voluntario o involuntario. Perdóname, el equipo rojo juega todo el tiempo al límite. A ti se perdón para entrar a una charla, para seguir hablando, como que no pide perdón. Bueno, si me querés escuchar, me escuchás y si no, no. Te estoy diciendo que el equipo rojo juega al límite siempre, vos estás diciendo que no jugás. El equipo rojo juega al límite con la falta. Silencio, por favor, las dos tribunas. Cristian U, con los juegos juega al límite. No entiendo qué, a ver, no seamos irónicos, los dos equipos jugamos con contacto. Es una realidad, si no, nos quedamos en casa jugando a la bolita, a la rayuela o cosas que no tengan contacto. Nadie hace nada para la gente que está en su casa, que juegue, disfrute de un deporte, que juegue al contacto, pero si lastima, que no pida perdón, ese es el mensaje que vos das, digamos. No, no entendiste nada, Flor. A ver, voy de vuelta. Yo estaba hablando de los puentes, pero esto me parece que... No, se cayó, se derrumbó, pusieron una dinamita. Es el puente sobre el río Cuay. Mire, me parece que este es un buen momento. Sí, yo creo que... Yo te digo, cuando tengo, por ejemplo, una gaseosa buena, me gusta compartirla con amigos. Cuando tengo una carne como la gente, digo, venga, 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 que venga el pollo Álvaro. ¡Ah, el pollo Álvaro! ¡Fuera del combate! ¿Cómo andan? ¿Bien? ¿Todo bien? Hola, hola, Mica. ¿Cómo estás? Bueno. Me parece que... No, no, el pollo, no, no. A ver al medio, disfrutalo, bienvenido. Bueno, muchísimas gracias por darme la bienvenida, pero me parece que todavía no es lunes 5, así que no arrancó fuera de combate. Esto es de ustedes. No, esto es nuestro, pero... Noto cierta cobardía en el señor Álvaro. Este es el copetín. Yo creo... Vas entregando, señor. Te voy a contar a la gente, el lunes arranca fuera de combate. A las 5 de la tarde. A las 5 de la tarde. Está ahí todo, vamos a analizar todo, pero si la pelea de Flor y Mica muere acá, yo el lunes no me hago cargo. Esto de ustedes, esto de Fierita y esto de Tiago. No perfila morir acá, igual. No, no, viene, te quiero decir algo. No hay acá y allá. Esto es una familia, bienvenido a la familia. Bueno, gracias. A la familia Camisa Cuadros. Estas caras largas también son parte de la familia. Quiero que sepas. Quiero que... Siempre hay una tía. Te vas a tener que aguantar, porque vos mirás la cara. Estaba hablando hace 15 minutos y sigue... No dan el brazo a torcer. A mí lo que me preocupa, más allá de que también en fuera de combate vamos a mostrar los amoríos, las estrategias, todo, que siento que Mica y Flor no solo se enojan entre ellas, sino con nosotros. Me siento, te digo, me están mirando y tengo un poquito de miedo. Un poco. Tenés muy buena percepción. Quiero que sepas que tenés muy buena percepción. Bueno, es un gran momento para hacer la venta. Ya saben, si quieren todo lo que sucede en combate, en el mundo de combate, más allá de que este es el gran programa, fuera de combate, 17 horas de lunes a viernes, no solo Flor y Mica, van a pasar todos por combate, porque hay mucha gente que me dice, ¿y dónde está Gonzalo? Por ejemplo, me piden gente. Y que venga, Gonzalo, que yo lo quiero como un hijo, que venga, Gonzalo, por supuesto. ¿Puedo huir como un cobarde? No, ¿sabes qué? Vamos a ir todos juntos. Todos juntos. Esto sigue. Ahora nos vamos los tres. ¿A dónde? ¿A dónde? A una breve pausa. Mucho más, compadre. Terminó la pausa. Ya está. Es una pausa que hice así. Te hice una pausa corta. Ah, qué breve. Y ahora sigo. Bueno, me gusta porque estamos muy vendidos. Es así, te hice una pausa. ¿Todo el mundo se quedó tranquilo? Nos calmamos. Ahora vamos a ir hablando. Lo que quiero decir es lo siguiente. A ver. Con el pollo acá presente. Sí, yo me quedo, ¿eh? No te vas. ¿Cómo es esto, pollo? Nosotros lo que decimos es, no hay un... Viste que a veces en las negociaciones, alguien tiene que decir, bueno, yo doy un paso para empezar a mejorar. Es decir, un paso. Mirá, yo quiero 10. Hay 7. Bueno, en 9 puedo cerrar. Bajar un poquito la guardia. Coincido con vos. Esto es como las relaciones en la vida, como una pareja. Siento que tanto Mika como Flor, alguna de las dos va a tener que ceder y la otra aceptar. Porque si no, esto es un juego de nunca acabar y van a estar peleadas. O algún día se van a lastimar un poco de más. No, mirá. Yo creo, errores tenemos todos. El primer no. ¿Viste? No, no. Todas las frases. Errores tenemos todos. Es una realidad. Yo cedo, admito, obviamente, que Flor es muy buena deportista, pero a veces juega con el límite, por más que sea una contradicción. Juega contra el límite. Y hay veces que uno, cuando... Ella, lo que pasa es que yo creo, cuando juega conmigo, tiene algo conmigo que no le gusta ganar. La realidad es que viene ganando... ¿Cómo no le gusta ganar? No le gusta perder conmigo. No. La realidad es que viene siempre ganando. Es un fallido. No, porque yo no vengo ganando tanto. Yo lo que creo es que somos muy buenas rivales. Como ella dice, que me parece una frase muy linda de ella, es que no somos enemigas, somos rivales. Podemos tener estas discusiones en caliente, pero después cuando venimos a un entrenamiento, de alguna forma nos preocupamos la una por la otra, porque sabemos que si ella está ahí, yo puedo estar acá y eso nos pasa de la primera generación. Pero perdón, me metí, ¿eh? ¿Crees que es tu rival a vencer cada vez que jugás contra Mika, Flor? ¿Te dan ganas de ganar más que con otras participantes? Quizá por esta rivalidad que se armó, también por lo que genera el público, tanto el rojo como el verde. No, con Mika me pasa como que activo... Segundo, no. Yo te quiero dar la bienvenida, Pollo, porque para que no te... Vos vas a decir, todo me llenó... Es así. Es así. Es así. Pero por supuesto que no. Acá tengo la salida. No, 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 está acá. Pero dijo que no. No, no es especial. No, yo sé que con Mika puedo ir con todo, que somos dos deportistas que vamos, y sé que con Mika, como me pasó recién, tengo que ir un poquitito más, que no haya ninguna cosa que parezca, porque si no sé que Mika en ese caso es como más sensible y se va a quejar. Recién hablaste de lo de Twitter, que te molestaba el tema de Twitter, dijiste que tiene que medir su cuerpo y dejar de tuitear. Pensé que en un momento había hablado de mí, pero no. ¿Te molestó algo que ella dijo en Twitter en particular? Sí, me pasa muchas veces que a veces quiero empezar a ver mis tweets, o el Facebook o Instagram, y me encuentro con mensajes del fandom de Mika que agrediendo, y veo que arriba, 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 que son estimulados por ella. Entonces digo, bueno, ¿qué hago? ¿Ha sido caso a mi instinto, que es como que hoy se la devuelvo a una respuesta o no? Bueno, clavo otra cosa. No sé, qué bueno. Flor, cada vez que te quejas vos acá, en vez de decir no por esto, decís no porque Mika no juega limpio, no porque Mika, no porque Mika, siempre mirás lo de los demás. Yo creo, cuando vos realmente tengas un fair play honesto, yo todavía sigo buscando la ficha que te escondiste la otra vez, ¿te acordás? Todavía no. Ellos están hablando de hace mucho tiempo. Generación 1. Perdón. No hay valores y códigos. Es muy difícil que nos entendamos. A lo que tienes que acudir, ¿no? O sea, como que busca alguna cosa que haya sido más o menos misterio, que ya fue aclarado. Fue una semifinal. Fue una semifinal que te conecte una ficha. Mika, entrenar para llegar a esta semifinal. Las dos entrenamos juntas, demos lo mejor y demos un buen juego como el primer. Pero no me cambies de tema, no me cambies de tema. Yo te estoy diciendo mi lugar. Y vos el otro día me dijiste, creo que una persona tiene que tener humildad, es lo principal. El otro día vos sacas y dijiste, no, porque le faltaba como 8 escalones para ganarme. 8 trapecios. 8 trapecios. Eso es de soberbia. Porque te fuiste a quejar. No, eso es de soberbia. Hay que ser honesta. Querías buscar que yo estaba con el brazo así, me lo estaba sentada arriba mío. Y te dirás que es un trapecio solo de diferencia. Y te faltan 8 trapecios. Es decir, aunque esa queja no era válida, porque la ventaja era superior. Flor, entonces es un tema de objetividad. Me duele el cuello. Es lo que vos tenés con ganas de hablar. El lunes viene el combate fuera de combate. Así que ahí vas a poder hablar todo lo que quieras. Como me dijiste, estoy re contenta que venga fuera de combate porque ahí por fin voy a hacer lo que me gusta. Uy, chicos, fielita, Tiago. Perdón, tenemos la promo. Lunes, primeras invitadas de fuera de combate, Mika y Flor. Mirá vos. El lunes a las 17 horas. Me gustó, con promo y todo. Pero vos también tenés ganas de que empieces fuera de combate. Obvio, sí. Ah, claro. Pero es lo que digo siempre, Ala, porque Mika. Nunca es porque las dos vamos a estar fuera de combate. Es porque Mika. Creo que a las dos nos hace crecer esto. Creo que los rivales son importantes para uno superarse. De mi lugar, lo dije el otro día en una nota, pero también hay que reconocer. A veces uno es más chico, le cuesta más, no reconoce. Yo tengo errores, obviamente. Yo no digo que soy perfecta. Hay un montón de cosas. Pero no voy a pedir disculpas con algo que no fue necesario porque el otro día acá en Las Lianas, trapecios. Perdón, te voy a interrumpir ahí. Dijo Flor, a ver si mi compañero se acuerda. Flor dijo, habló muy puntualmente del tema de la disculpa, disculpa, disculpa. ¿Cuesta mucho si para ella es tan importante la disculpa? Decirle, mira, la verdad si te molestó te pido disculpas. Porque, insisto, no tomo partido absolutamente por nadie. Pero ella dijo como que para ella era muy importante eso. Y vos decís, no pienso pedir disculpas porque no fue a propósito. Mis disculpas son tan importantes para ella si dice que no soy lo primero. O sea, no creo que sea tan importante. Probémoslo. Probémoslo. Pedíle perdón. Entonces yo quisiera que empiece a jugar con Fair Play. Entonces, y ahí... Perdón, Mika dijo, ¿mis disculpas son importantes para ella? Claro que sí, porque somos un ejemplo para todo televidente que nos está viendo. Entonces, la tuya, como la de cualquiera de nosotros, conductor, lo que sea, que sale en cámara, es un ejemplo. Porque está bueno enseñar eso. La gente que me conoce sabe cómo soy, cómo actúo, cómo pienso. Siempre fui en la vida súper honesta. No fui por atrás como hacen muchas actitudes. Entonces, no tengo por qué estar... Perdón. No, cada paso que doy. Si querés las disculpas, te pido disculpas. Yo ya dije... Ay, 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 para, 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 para. Ahí encontramos... ¿Dónde nos frenamos? Este es el puente de la negociación de que yo hablo. A ver, a ver. Dice Mika, ¿crees que te pida disculpas? Te pido disculpas. ¿Alcanza esa disculpa o tiene que ser de otra manera? Sí, a ver, que ella... Yo no todavía... Espera, no, todavía no, todavía no. No, no, yo todavía estoy... Entonces, si vamos a las disculpas, estoy cuando hizo la trenza, cocí en el trapecio, unas disculpas y no las vi. Entonces, seamos honestos, chicos. No empecemos a remarcar todo. Mika, a ver, para. Mika, esto... Perdón, Flor. Escuchen el apoyo. Esto que dice Flor, ¿vos alimentás en Twitter quizás lo que tu público, que es mucho, te dice, ¿lo alimentás en Twitter en contra de Flor? ¿Sí o no? No, yo no lo alimento en contra de Flor. Ella lo dice al aire, como el de ocho trapecios. Yo, como no tuve el tiempo acá de expresarlo, fui y dije, me parece que la humildad es lo más importante. No fueron ocho trapecios. Estaría bueno que no se dé ese ejemplo, porque el ejemplo lo dio ella acá, como soberbia, como diciendo, si le faltan ocho trapecios, le faltan muchos. Yo también me encuentro en la... Yo también me rompo el lomo. Yo también hago el esfuerzo. Todos los hacemos. Entonces, desmerecer el trabajo de los demás, no me gusta, no lo acepto. Jamás hago eso. Pregúntale cualquiera de mis compañeros. Mica, no vamos a contar cuántas peleas tuviste con gente de combate que me estarían dando la razón de lo buena compañera que soy yo y de tal vez lo soberbia y egoísta que sería tu persona. Yo tengo amigas fuera de combate y lo de acá. Es un modo de juego, así que adelante con lo tuyo, yo adelante con lo mío. Vamos las dos, tenemos diferentes formas de pensar. Entonces, no, no estés todo el tiempo mirando a mi falta. Mirá los tuyos, los horrores tuyos. Yo miro a los míos y trato de corregirlos. Mirá los tuyos de la aire y hablo de las dos. Por un momento, a ver qué opinan, compañero. Por un momento pensé que había un principio de acuerdo. No, por un momento dijo la disculpa, que sí, que no. Y ahora el puente hizo otra vez. Parece que no. De todos modos, insisto. Fuera de combate. No, no. Yo insisto con esto, no. ¿Por qué insisto con el programa? No por la venta. La gente, yo sé, combate. La verdad tiene mucha gente, son miles de fanáticos. Me di cuenta entrando a este mundo, es increíble lo que sucede también en las redes sociales. Pero lo que me refiero es, tanto Mica y Flor, van a estar ahí. Ahí es un lugar para hablar, es un lugar para que los fans también puedan ver qué opinan desde otro lugar. Y quizás no después del roce. Porque capaz ahora están las dos, medio en caliente, porque vienen de un juego y las agarramos más tranquilas y cambian de opinión. A priori parece que no. Parece que no. Por suerte, el día lunes a las 5 de la tarde arranca fuera de combate, pero Pollo no se va, ¿eh? No, no, no. No, no. Nosotros no vamos. Ahora sí. Sí. Ahora es un buen momento. Un poquito más largo.